¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, las fotografías, digo las fotografías, no mienten, era el famoso guayo, este chofer de Jesús Moreno, que traían carteles tratando de, como tú dices, de filtrar ante los medios, que sus medios, sus estructuras mediáticas, que por cierto son muy pobres, no tienen penetración, no tienen circulación. ¿Se le da la verdad que el presidente de Marcelo? ¿Se le da la verdad que el presidente de Marcelo? ¿Se le da la verdad que el presidente de Marcelo? Y el pueblo de México, por ende de Veracruz, pues es un pueblo creyente, pero bueno, este gran movimiento social, que es un fenómeno ya, este movimiento ciudadano, es un movimiento que no solamente hay creyentes y gente de religiones muy respetables todas, también hay muchos laicos. Y es la sociedad con todos sus componentes, ahí está en toda su dimensión total, diría yo, los que creen y los que no creen, o que tienen otro tipo de creencias, ahí está el pueblo en sí, presente. Es lo que se hace presente, es lo que se hace presente, lleno de emoción, lleno de contenido, lleno de espíritu, y la marcha de ayer, como bien dice Martín, y tú también, a su seda, querido Cibernato, pues es una marcha que, por ejemplo, nada más me hablaron el día de ayer en la noche un trabajador de Pemex para decir, oye, yo no estoy de acuerdo, me obligaron a ir, omito su nombre por razones naturales, pero no lo vayan a tomar represalias con él, pero fueron 35 camiones de los verdes que vinieron de Nachital, y que ni siquiera se llenaron en Nachital en su totalidad, tuvieron que andar circulando ahí en los municipios circunvencidos, incluso llegaron hasta Guadulce, volvemos a la primera página del diario del mismo, del diario de hoy, a la gente disfrutando del maricón después de la marcha, la gente es de Acayuca, digo, los entrevistados, ellos dijeron, venimos a la marcha, y venían desde Acayuca, ¿no? No hay discursos, vimos a un Marcos Teorel, este, bueno... Así es, parecía maestro de ceremonia, sin discurso, hablando de continuismo, ¿de qué otra cosa va a hablar si Marcos Teorel no tiene ninguna estructura? Está totalmente desarraigada del municipio, va muy atrás en los tiempos, me refiero al trabajo de base, al trabajo que tiene Gonzalo, que es un trabajo de 20 años, con estructuras propias, no como se las está prestando Marcelo Montiel. En suma, es el pueblo que ya encontró su candidato, que es Gonzalo Giza, contra el casicazo de Marcelo Montiel, que tiene un título, un farsante de candidato, que es Marcos Teorel Cotero. No me cabe la menor duda, Azucena, que esta elección, como decíamos la vez pasada aquí, la va a decidir el voto útil, ya no se va a decidir con los votos duros de los partidos políticos, es la gran participación del pueblo, la que habrá de decidir esta elección, y bueno, yo tengo gran fe que va a ganar el pueblo, y va a ganar Gonzalo, quizás vaya a ganar. Yo creo que eso lo sabe el PRI, lo sabe Marcelo, y lo sabe el propio Marcos, ¿no? Porque, bueno, sus acciones, su desesperación, los ha llevado a cometer varios a los gobiernos, el hecho de indiscuir o de tratar de meter las cuestiones familiares ajenas, obviamente, a Gonzalo Giza, que, bueno, le han tratado de meter piedras en el camino, ¿no? Sí, es una campaña de logo, ahí se ve la clase de sujetos, que es Marcelo, Brito y el propio Marcos Teorel, son gente sin credibilidad. Marcos Teorel tiene una denuncia de la Secretaría de la Comisión Pública por 250 millones que no ha podido solventar, y aparte, hay presuntamente un desfalco de hasta 600 millones de pesos en la SECOM del gobierno del Estado. Bueno, ese es el bagaje que trae arrastrando en su gran cola de dinosaurio o de bebesaurio, como quieran verlo, Marcos Teorel Cotero. Y qué decir de Marcelo Montiel, que en esta segunda ocasión que ha sido alcalde, bueno, por cierto, con el voto duro nada más, llegó con menos del 48% del padrón de electores, de la lista nominal de electores que hay aquí en esta municipalidad de Coatzacoalcos, y bueno, totalmente exhibido, sin ningún prestigio, sin ningún honor, ya con un presunto desfalco de más de, están hablando de una treintena de millones de pesos, que bueno, que ahora presuntamente el Orfis, con este Mauricio a unidad, pues es su cómplice, es, presuntamente aparece como un cómplice de Marcelo Montiel, y bueno, este es el cuadro y el escenario que estamos viviendo, vuelvo a repetir, es un cacicasco corrupto que tiene el reino oscuro, como bien dice Martín Vázquez, de la impunidad contra el pueblo que quiere un gobierno como Gonzalo Guíser, y seguramente así será, porque va a ganar Gonzalo Guíser este 4 de julio, un gobierno democrático y popular.